Este año donde finalmente pudimos encontrarnos nuevamente y abrazarnos, queremos darte las gracias por acompañarnos y preferirnos. Nuestro compromiso desde hace ya 45 años se mantiene y fortalece para entregarte siempre la mejor experiencia. No ha sido un año fácil, pero estamos esperanzados y muy motivados para que el próximo año sea mucho mejor. Junto a todo el equipo de Bruno Streets te deseamos una muy feliz Navidad junto a tus seres queridos y que este 2023 se venga increíble para todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Junto a todo el equipo de Bruno Streets queremos desear una feliz Navidad junto a todos los que quieren. ¡Feliz Navidad!